Si dentro del alma la imagen tuya se me ha metido Si dentro del alma la imagen tuya se me ha metido Anda, chocita mía, no seas tan desamorada Mira, que te mando un beso, cada que me da la gana Y cuando tú cantas, y cuando tú cantas ¿Y la fórmula cómo es? ¿Qué más? ¿Esencia de? ¿O es secreto? Es secreto Parece que canta, y miran churito en el localito Parece que llora, parece que ríe Parece que canta, y miran churito en el localito Y cuando tú cantas, y cuando tú ríes Parece que canta, y miran churito en el localito Y cuando tú cantas, y cuando tú ríes Parece que canta, y miran churito en el localito Parece que llora ¡Vamos! 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 ¡Vamos!